¿Qué tal mis biotecnesos y biotecnesas? Bienvenidos y bienvenidas a su canal de tecnología inteligente, proactiva y presocial. El título del día de hoy es... ¿Cómo enviar archivos grandes sin necesidad de cable? Desde tu iPhone, desde tu Android, a tu laptop, a tu PC, a tu Mac, o a cualquier computadora, bien fácil y rápido, sin instalar absolutamente nada. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a hacer un ejercicio de enviar archivos grandes. Este puede ser un PDF, un Word, una foto, un video, varios videos, varias fotos, los archivos que ustedes quieran. Y en este caso vamos a poner el escenario que no tenemos ni datos para instalar nada, o no queremos instalar nada, o no tenemos espacio, lo que ustedes digan o quieran. Pero simplemente no vamos a instalar nada. Lo único que vamos a hacer es abrir el navegador, el que tengan. Bueno, va a ir al famosote Google Chrome, porque este es muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Muy usado. A ver, espérame. Ahí está. Déjenme lo busco. Oh, look, 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 está el Chrome. Este, miren, así de simple. Aquí en la barrita le vamos a poner Send Anywhere. Aquí está, viene Send Anywhere. Y pues le voy a dar aquí en la página. Sale, va a meter. Y le voy a dar aquí, Sitio Web de Escritorio. Y ahí bien, nos cambió. ¿Se fijaron? Le damos aquí, dice Sitio Web de Escritorio. Ahora sí, dice Send. Y aquí está la situación bien sencilla. Si queremos recibir un archivo, este, pues vamos a ir a la computadora, a la laptop, o a la PC de Escritorio, a la que Mac, a lo que sean. Y pues le vamos a dar a enviar. Eso ya lo aprendimos en el otro. Y en el otro video, pero igual voy a estar grabando en vivo en la computadora. Aquí está la computadora. Aquí está la computadora, déjenme la recetiva, pero no está. Si queremos recibir el archivo, pues vamos a darle aquí en Send. Acá la computadora, están viendo ustedes en paralelo los dos. Y, obviamente, aquí le voy a dar en recibir. Lo voy a hacer así, pues para, vamos a hacerlo práctico. Nada más, déjenme buscar un archivillo aquí que no pese mucho. Y ustedes van a decir, ¿por qué? No pese mucho. Pues, bueno, es que está más chiquillo, más rápido, hombre. Así de simple. Bueno, ahí está. Ya tenemos el archivo, le voy a dar Send. Y van a hacer unos numerillos, por ahí, miren. Ah, ah. Este es el comercial. No te va, porque algo tienen que vivir para ofrecer nuestro servicio. Este servicio gratuito. Aquí está el código. Y en Deserve Reserve, aquí en el celular, ¿se fijan? Vamos a poner el mismo. 9, 0, 7, 8, 9, 5. Todo esto lo estoy grabando en tiempo real, ¿eh? Ah, miren. Y también me pide el comercial. Pero, bueno, pues no leas en la mala. Vamos a skip. Ni siquiera lo he leído. Esta, miren, empezó acá. Ah, ya empezó aquí también. Aquí está, ya está la descarga. Y miren, de volada. ¿Se fijan? Ya me está llegando. Sin necesidad de haber instalado nada. Todo a través del navegador. Listo, ya está, miren. Sale, ya me llegó. Vamos a dar OK. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver qué trataba. Ah, miren qué bonita la imagen de Comic House. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. A ver. Vamos a recargar la página. Vamos a dar Recargar. Recuerden que debe estar en modo escritorio en su navegador. Y ahora de aquí vamos a enviar a la computadora. Le voy a dar Send. Le voy a agarrar la misma, este... La misma fotillo que nos llegó ahorita. Así rapidote. Le vamos a dar en Imágenes. Y aquí está la foto. ¿Se fijan? Y pues le voy a dar Enviar. Ahora me va a salir la inversa. Aquí en el teléfono están viendo que me sale el mensajillo. El comercial. Le puedo decir Saltar. Y pues ya me salieron los numeritos. Ahora les escribo acá. Vamos a darle en 3, 6, 5, 8, 1, 15. Y lo doy pam. Y ahorita va a llegar. Bueno, otra vez es el comercialillo, ¿verdad? Ya no se preocupen. Ahí va. La vamos a saltar. Y para... Ya empezó a enviarlo. Bien de volada. La imagen muy bonita que es de Comic House. Ahí está. No tenemos cable. No tenemos Bluetooth. No tenemos que abrir WhatsApp. No tenemos que hacer nada de esas locuras. Y ahí va. Rápido. Tarán. Aquí está Comic House. ¿Va? Así de fácil y sencillo. Mis bibliotecnesos y bibliotecnesas pueden compartir sus archivos PDF. Sus tesis. Sus fotografías. Su pack. Este... Video. Lo que ustedes quieran. Coden sin instalar nada. Sin ningún problema. ¿Va? Excelente día. Ojalá y les sirva este video. Suscríbanse. Denle en comentar. Compartir. Y platíquenle a sus amigos. Si es tu caso. Y que se suscriban a mi canal. Y que lo vean. Sobre todo. Bueno. Hasta luego. Video sin clases.